Hola, mi nombre es Joy Herrera, coach de bienestar del programa PRO 360. Te invito a que sigas estas rutinas de acondicionamiento físico en la cual vas a estar entrenando todo tu cuerpo. Tan sencillo que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para más rutinas como esta.